Se hizo todas las gestiones importantes, instrucciones directas de nuestro presidente, que nuestros muchachos, esa gran participación que tuvimos, estuvimos a punto de hacerlo, reconocerlo, por qué no intentar, por qué no hacer todo nuestro esfuerzo para que nuestra selección vaya a ese mundial y a representarnos. Tenemos una gran opción, los últimos dos eventos que le hemos realizado al baloncesto internacional aquí han sido de primer nivel. En Israel tenemos a grandes países que ya han hecho sus trámites para participar por el White Car. Se quedaron potencias como China, Brasil, Canadá por fuera. Nosotros tenemos una gran opción y les pido a todos por Twitter, por los medios de comunicación, apoyar que este fin de semana, el día 2, están dando la respuesta si nosotros ocupamos ese espacio en el White Car y poder tener la representación en ese mundial de Venezuela que tanto se lo merece. Sería una satisfacción enorme, sentido de unión en Venezuela en función a que nuestro equipo, nuestra selección participe en ese mundial.